Soy feminista, soy feminista, para que ninguna mujer o niña sea acusada, agredida o violada en las fiestas, para que los espacios de ocio sean espacios libres de violencia, porque no quiero que el alcohol o la droga sean un atenuante en una agresión sexual, para que algunos hombres no sean cómplices de la violencia sexual, porque no quiero sentir miedo en las calles, para que volver a casa de una fiesta no sea un riesgo extremo para las mujeres, para que se extingan las manadas y crezca el respeto a la libertad de decir no. Soy feminista, soy feminista.